Las autoridades de salud de San Vicente y las Granadinas, al este del Caribe, confirmaron un brote de dengue. El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado. El CDC recomienda tomar medidas para prevenir las picaduras de mosquitos, como usar repelentes de insectos. Los grupos de alto riesgo incluyen niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con movilidad limitada. El virus puede ser mortal, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales para aquellos en riesgo durante sus viajes en crucero. El año pasado, dos hombres robaron una joyería sin personal en el crucero MSC Virtuosa. Los hombres estaban muy ebrios en el momento del robo. Robaron joyas valoradas en 76.000 libras esterlinas, escondiéndolas en sus pantalones. El robo ocurrió dentro de las primeras cuatro horas de abordar el crucero. El incidente fue captado por cámaras de circuito cerrado y ambos hombres admitieron posteriormente el crimen. Cada uno recibió una sentencia de prisión suspendida de 15 meses y 270 horas de servicio comunitario. La actual temporada de huracanes muestra actividad en el Atlántico, con un sistema meteorológico que ya se acerca a la fuerza de tormenta tropical. Se espera que este sistema se intensifique y se convierta en huracán a finales de esta semana. La trayectoria proyectada de la tormenta sugiere que impactará áreas como las Islas Vírgenes, Puerto Rico y otras islas cercanas. Para el jueves por la mañana se anticipa que alcanzará el estado de huracán y podría acercarse a las Bermudas el sábado. Las líneas de cruceros, incluidas aquellas que operan el Icon of the Seas, están ajustando proactivamente sus itinerarios para evitar la trayectoria de la tormenta. Esto sirve como recordatorio para los viajeros y operadores de cruceros de mantenerse atentos durante la temporada de huracanes, con actualizaciones y ajustes esperados a medida que evoluciona la situación. El país sudamericano de Uruguay está tomando medidas estratégicas para atraer más tráfico de cruceros, reduciendo su impuesto sobre cruceros en un 20% para la próxima temporada. Uruguay, ubicado en la costa este de América del Sur, recibió 187 escalas de cruceros la temporada pasada, trayendo a más de 324.000 pasajeros que gastaron aproximadamente 17 millones de dólares en el país. Además de la reducción de impuestos, Uruguay también está planificando la expansión de sus instalaciones de atraque para acomodar más barcos y mejorar la experiencia general de los cruceristas. Estas medidas forman parte del esfuerzo más amplio del país por impulsar su sector turístico y capitalizar los beneficios económicos del aumento del tráfico de cruceros. Por si no lo sabías, quiero que ahora sepas que Brasil, Uruguay y Argentina son tres países de los cuales tú puedes tomar los famosos cruceros sin visa. Los cruceros que la mayoría de personas de Latinoamérica están buscando precisamente porque no te piden la visa de los Estados Unidos. Y si nos ponemos a pensar, realmente no tendrían por qué pedirnos la visa de los Estados Unidos, la famosa visa americana, que como comúnmente se la conoce. Entonces, aquí lo que te quiero decir es que tienes más opciones. Argentina saliendo desde Buenos Aires, Uruguay saliendo desde Montevideo o en algunos casos Punta del Este y Brasil saliendo desde Santos, desde Río de Janeiro y unas cuantas ciudades más. Son algunas de las opciones que tienes para cruceros sin visa. Cruceros únicamente con tu pasaporte. En este caso particular, lo que sí tienes que fijarte es que tu pasaporte cumpla con el requisito de tener una vigencia mínima de seis meses a la fecha de regreso de tu crucero. Si no cumple con ese requisito, es posible y de hecho es muy seguro que te van a negar el embarque. Por mucho que tú ya tengas pagado todo el crucero, que tú ya estás allí presente en el puerto listo para embarcar con todas tus maletas, te pueden negar el embarque. Así que asegúrate de verificar bien que tu pasaporte cumpla con el requisito de seis meses de vigencia a la fecha de regreso del crucero. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha publicado su informe de incidentes en cruceros para el segundo trimestre de 2024, que cubre el periodo del primero de abril al 30 de junio. Los cruceros que embarcan o desembarcan en los Estados Unidos están obligados a reportar ciertas actividades criminales al FBI y estos informes se recopilan y se publican al público cada trimestre. El último informe reveló un total de 36 presuntos incidentes durante este periodo. Estos incidentes se clasifican en varias categorías, incluyendo asalto con daño corporal grave, muertes sospechosas, personas desaparecidas nacionales de los Estados Unidos, agresión sexual tanto no violación como violación y robo superior a 10 mil dólares. Entre las líneas de cruceros, Carnival tuvo el mayor número de incidentes reportados con 12, seguido de Norwegian con 8 y Royal Caribbean con 5. El informe proporciona una importante transparencia para los viajeros y ayuda a poner en perspectiva el historial de seguridad de la industria de cruceros. Muy bien, antes de que me caigan encima con los comentarios los ultra fanáticos de los cruceros, que está bien, ya, pero esta información es pública, esta información está disponible para que cualquier persona la pueda encontrar y pues lógicamente puede informarse, valga la redundancia, pero es que a veces piensan que uno trata de hacerle mala publicidad a la industria de cruceros, que uno trata de atacar y de hundir para nada, pero fíjense que esta información busca transparentar, esto es una obligación que tienen las líneas de cruceros de reportar este tipo de incidentes y sobre todo yo te lo comparto para que no te olvides de estar siempre alerta. Es súper importante que no te olvides que sí, vas a pasarla fenomenal, vas a pasarla increíble, pero no significa que dejen de haber este tipo de incidentes, entonces te lo cuento para que cuides, primero que te cuides a ti mismo o a ti misma y que cuides a los tuyos cuando viajes en familia, cuando viajes en grupo, de que no bajen la guardia porque están en vacaciones, están en cruceros, es el momento donde somos más propensos a ser atacados de alguna manera porque precisamente estamos disfrutando tanto que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos, entonces esta información es simplemente con la intención, mi objetivo de compartirla, es de que no te olvides de estar alerta, no te olvides de que todavía pueden suceder estas cosas a bordo de los cruceros y de que no es un sistema perfecto, todavía hay personas, mientras hayan personas te aseguro que van a ver este tipo de situaciones, entonces no te descuides por favor. Se ha revelado que más de 500 pasajeros y miembros de la tripulación se enfermaron con una enfermedad gastrointestinal a bordo del Ventura de P&O Cruces durante un crucero a las Islas Canarias a principios de este verano. El barco había salido de Southampton, Inglaterra para un viaje de dos semanas y aunque P&O confirmó inicialmente el brote, se creía que solo alrededor de 250 personas estaban afectadas. Sin embargo, una solicitud de libertad de información por parte de BBC News reveló que el número real de personas afectadas era más del doble, sumando 519, lo que representa aproximadamente el 12.3% de las personas a bordo. Esta revelación ha llevado a acusaciones de que la línea de cruceros minimizó la gravedad del brote para evitar la cobertura negativa de los medios. Este incidente genera preocupaciones sobre las prácticas de salud y seguridad en los cruceros. MSC Cruceros organizará una ceremonia de inauguración el 20 de agosto para su nueva terminal de cruceros en Galveston, Texas. Aunque la construcción ya está en marcha, la ceremonia marcará oficialmente el inicio de este importante proyecto. La terminal, que tiene un costo de 151 millones de dólares, también incluirá un garaje con capacidad para 1.700 vehículos. Se espera que la construcción se complete en noviembre del próximo año y el MSC Seascape se convertirá en el primer barco de MSC en zarpar desde esta nueva terminal una vez que se inaugure. Este desarrollo destaca la creciente presencia de MSC en el mercado de cruceros de Estados Unidos. Royal Caribbean ha anunciado una reducción en la tarifa del suplemento individual para ciertos miembros de lealtad de alto nivel. Típicamente, los cruceristas solitarios pagan un suplemento del 200%, pagando efectivamente la tarifa para dos pasajeros. Esto cubre los ingresos que las líneas de cruceros recibirían si dos personas estuvieran en el camarote haciendo gastos a bordo. El suplemento individual se reducirá al 125%. Esta reducción se aplica solo a los miembros de Pinnacle Club y Diamond Plus con más de 340 puntos de lealtad. La tarifa reducida está disponible solo para cruceros transatlánticos, transpacíficos y del Canal de Panamá. Esta es una de las eternas luchas de los cruceristas que viajan solos o solas. Y es el constante cuestionamiento de por qué cuando uno viaja solo tiene que pagar como si estuvieran viajando dos. Y aquí está un poco la explicación en la nota que acabamos de escuchar, que es la forma de la línea de cruceros de compensar los gastos que estaría, o mejor dicho, que está perdiendo, al no tener una persona en una habitación, en una cabina que puede albergar a dos personas. Entonces, la línea de cruceros, al cobrarle a esa única persona lo de dos, está tratando de compensar lo que hubiera recibido si en verdad hubieran habido dos. Yo estoy consciente de que eso no te tranquiliza y de que esa no es la respuesta que quieres escuchar. Yo sé que tú como consumidor, como cliente, tú estás esperando que si vas tú solo, pagues por ti solo, por ti sola. Entonces, no es posiblemente la respuesta que quieres escuchar, pero te la cuento para que sepas por qué es así, por qué funciona así. Entonces, ahora, si es que más adelante te vuelves a cuestionar lo mismo de por qué cobran el doble, ya tienes una idea más clara de por qué lo hacen. Los datos revelan que casi uno de cada cuatro estadounidenses ha experimentado problemas médicos mientras viajaba internacionalmente. Al preguntar cómo pagarían los problemas médicos en el extranjero, el 46% de los viajeros dijo que usarían su seguro de salud existente, que a menudo no cubre los gastos médicos en el extranjero. Esto subraya la importancia de tener seguro de viaje. Europa es uno de los lugares más prominentes entre los 10 países con más reclamaciones de emergencias médicas en seguros de viaje, probablemente debido al gran número de visitantes. Las razones más comunes para las reclamaciones médicas son lesiones y fracturas, seguidas de enfermedades respiratorias. El objetivo de compartirte esta última nota es para que reflexiones y tengas más información a la mano al momento de decidir si vas a querer un seguro de viaje para tu viaje en crucero. Esta es una de las preguntas que más constante, que constantemente recibo en el sentido de que si vale la pena o no vale la pena el seguro de viaje. Y la realidad es que no hay una respuesta concreta. Si tú viajas y no te pasa nada y compraste un seguro, entonces no valió la pena porque no te pasó nada. Pero si tú viajas, compraste seguro y te pasó algo, entonces por supuesto que valió la pena haber comprado el seguro. Entonces no hay forma de responder a la pregunta de si vale o no vale la pena el seguro de viajes antes del viaje porque no sabemos qué te puede llegar a suceder. Y no necesariamente tiene que ser todo por culpa de la línea de cruceros. A lo mejor te pasa algo en una excursión, a lo mejor te bajaste del barco y tuviste un incidente o un accidente. Entonces hay muchas situaciones que pueden entrar a colación y la verdad es que no hay forma de predecir nada de estas cosas. Pueden ser temas del clima, a lo mejor te enfermas y te toca recibir medicación. Tantas cosas que pueden suceder que solo luego del viaje podrás decir si hubiera valido o no hubiera valido la pena que hayas contratado un seguro de viajes. Así que simplemente considera todo esto que te acabo de decir para la próxima vez que tengas que decidir sobre el seguro de viajes. Celebration Key, el nuevo destino privado de Carnival en la isla Gran Bahama, programada para su apertura en julio de 2025, está preparando un área solo para adultos llamada Pearl Cove Beach Club que incluirá una piscina de 11.000 pies cuadrados con un bar en la piscina, una playa privada y un restaurante de servicio completo. Actualmente ya están abiertas las reservas en línea y hay tres opciones de reserva diferentes disponibles para esta área. El Ovation of the Seas, un barco de la clase Quantum operado por Roger Caribbean, tuvo que cancelar su popular excursión Endicott Arm Fjord y Glacier Explorer debido a desafíos operativos, probablemente relacionados con condiciones peligrosas de hielo en la región. Esta excursión, situada en los pintorescos fiordos de Tracy Arm y Endicott Arm en Alaska, es una parte muy esperada del itinerario del crucero. Los huéspedes afectados recibirán un reembolso completo por la excursión dentro de los 14 días hábiles y como gesto de buena voluntad, Royal Caribbean les ofrece un 15% de descuento a bordo para reservar otra excursión durante el crucero. El Ovation of the Seas actualmente realiza cruceros semanales a Alaska partiendo desde Seattle y estos viajes continuarán hasta septiembre de 2024. Los pasajeros a bordo del Carnival Vista fueron informados de un cambio de itinerario el 10 de agosto debido a problemas en el motor que requerían que el barco operara a velocidades más bajas. El crucero, originalmente programado como un viaje de ocho noches por el Caribe Sur con paradas planificadas en Aruba, Curacao y Grand Turk tuvo que ser modificado. El itinerario revisado ahora incluye paradas en Nassau, Princess Case, Freeport y Half Moon Cay en las Bahamas. Para acomodar las reparaciones necesarias que se llevarán a cabo mientras el barco está en el mar, Carnival ofrece a los pasajeros una compensación en forma de un crédito a bordo de 400 dólares o un crédito para un crucero futuro si deciden desembarcar. Este cambio permite que los ingenieros del barco trabajen en la reparación del problema de propulsión sin alterar significativamente la experiencia general del crucero. Como te puedes dar cuenta, las últimas dos notas han sido respecto a problemas que no se pueden prever. Uno ha sido por condiciones climáticas en la región de Alaska que hizo que se cancelaran las debidas excursiones que ya estaban contratadas y se tuvo que hacer la devolución y como mencionaba la nota, un gesto de buena voluntad de Roya Caribe en de tener que compensarles o más bien de querer compensarles. Porque quiero que sepas que cuando suceden este tipo de cosas por motivos de los climas y de estas cosas impredecibles, la línea de cruceros realmente no está obligada a compensarte. Porque son eventos de fuerza mayor, o sea, son eventos que no controlan, no está dentro de su gestión poder prever estos temas de la región, del clima, ¿no? Entonces realmente no tendrían por qué compensarte, no es obligación. Pero igual lo quieren hacer y tratan de buscar la manera, ¿no? También para que valores un poco lo que tratan de ofrecerte. Porque no todo es que las líneas de cruceros son los malos y no nos tratan como les da la gana a los clientes, a los pasajeros, sino que también buscan un equilibrio, ¿ya? Y la última nota, sí es un poco más responsabilidad de la línea de cruceros, porque lógicamente es el mantenimiento en buen estado de sus barcos, ¿no? Que son sus instalaciones, ¿no? Su infraestructura para poder operar. Entonces, lógicamente también buscan la manera de compensar y por eso te darás cuenta que puede ser que en el caso de lo que sucedió en Carnival es como una compensación un poco más agresiva, ¿no? Precisamente porque, bueno, está más en control de ellos, era un tema de mantenimiento, el tema del motor, hubo un cambio considerable al itinerario contratado, entonces todas esas cosas se toman a consideración para cuando la línea de cruceros decide, las líneas de cruceros en general deciden compensar a sus pasajeros por algún inconveniente como los que hemos revisado ahora último. MSC Cruceros ha revelado detalles sobre un nuevo espacio al aire libre llamado The Harbor en su nuevo barco MSC World America. Esta área ubicada en la cubierta superior del barco ofrecerá una variedad de actividades diseñadas tanto para los más aventureros como para las familias. Una de las principales atracciones es The Jaw Drop, un tobogán seco de 250 pies de largo que desciende en espiral a través de 11 cubiertas. Además, hay un curso de cuerdas para aquellos que buscan un desafío y Cliffhanger, el único columpio sobre el agua en el mar, que brinda una experiencia emocionante. Para las familias con niños pequeños hay un parque infantil completo que los mantendrá entretenidos. El MSC World America, que se lanzará en abril de 2025, será uno de los cruceros más grandes del mundo y tendrá su puerto base en Miami, Florida. Disney Cruise Line ha anunciado un ambicioso plan para más que duplicar el tamaño de su flota en los próximos siete años. Actualmente, Disney opera cinco barcos de cruceros y su segmento de cruceros ha demostrado ser muy rentable para la compañía. Inicialmente, Disney había planeado construir cuatro barcos adicionales, lo que llevaría su total a nueve barcos. Sin embargo, en un movimiento sorprendente, la compañía ha decidido ahora agregar cuatro barcos más, llevando el tamaño de la flota a 13 para 2031. Esta expansión posicionará a Disney Cruise Line como un jugador mucho más grande en la industria de cruceros, al mismo nivel que el tamaño actual de Celerity Cruises. Este movimiento subraya el compromiso de Disney de crecer en el mercado de cruceros y mejorar sus ofertas para satisfacer la creciente demanda de experiencias de cruceros familiares. Grand Turk está implementando nuevas regulaciones dirigidas a gestionar a los visitantes locales en el centro de cruceros de Carnival Cruise Line. Ahora se requerirá que los residentes locales obtengan una identificación en la entrada principal para acceder al centro cuando un crucero esté en puerto. También deberán reconocer y cumplir con un código de conducta que establece comportamientos aceptables y prohíbe las operaciones comerciales no autorizadas. Estas identificaciones se emitirán de manera gratuita y solo serán válidas por un día. Si un visitante local viola las directrices, podría perder el privilegio de obtener un pase en el futuro. Esta nueva política está diseñada para garantizar un entorno seguro y controlado para los pasajeros de cruceros, mientras se permite que los locales sigan beneficiándose del centro de cruceros. Las reservas ya están abiertas para la temporada de cruceros europeos de 2026 de Holland América. Se utilizarán cuatro barcos diferentes para estos itinerarios. Los cruceros partirán desde 11 ciudades de salida diferentes en Europa. Se recomienda reservar con antelación, ya que suele ser el momento más económico para hacerlo. Y como siempre menciono, el mejor momento para reservar un crucero es cuando se abren las nuevas temporadas. Allí es cuando vas a poder encontrar el mejor precio disponible, porque tienes todas las cabinas disponibles para reservas, ya. Así que te sugiero que planifiques con antelación tus viajes en crucero. Y por supuesto, si necesitas una ayudita para planificar tu crucero, te quiero invitar a que vayas a la descripción de este video, donde vas a poder encontrar el enlace para poder comprar el planificador de cruceros inteligentes. Es una guía que he desarrollado para poder ayudarte a planificar tu crucero de la forma más organizada y estructurada. Yo ya me tomé el trabajo de dejarte el camino delimitado para que simplemente sigas la flecha y sepas todo lo que tienes que considerar al momento de planificar tu crucero. Así que si esto es algo que te interesa, revisa la descripción. Una nueva estafa está dirigida a cruceristas ofreciendo falsas mejoras de cabina. Una madre recibió un mensaje que parecía ser de Carnival ofreciendo una mejora de cabina por una tarifa de cubierta de 294 dólares. Pagó la tarifa con tarjeta de crédito, pero más tarde descubrió que era una estafa cuando llamó a Carnival usando un número diferente. El estafador había cancelado su crucero usando sus detalles de reserva. Carnival reprogramó su cabina, pero el barco estaba lleno y la familia perdió dinero debido a la política de cancelación tardía. Esta noticia nos sirve a todos definitivamente. Nos sirve para que estemos siempre alertas de que no nos sorprendan con llamadas de personas que no sabemos quiénes son. Si estás reservando directamente con la línea de cruceros, ten mucho cuidado de las siguientes llamadas que vayas a recibir. Porque lógicamente se pueden hacer pasar como representantes ejecutivos de la línea de cruceros y tú no tienes mayor forma de poder validarlo. Así que más bien yo te sugiero que si te llaman y te salen con alguna de estas promociones y que este es el momento y que deme los datos de su tarjeta, entonces más bien tú le digas, hey, esperes un ratito. Yo vuelvo a llamar a Carnival o a la línea de cruceros que sea, Royal, Celebrity, Norwegian, MSC, y pregunto por usted y volvemos a hablar. Si todo eso está en orden, entonces ahí sí, listo, procede. Pero no aceptes, o sea, no des datos de tu reserva, de tus tarjetas, en cualquier llamada que te llegue, ¿verdad? Y si trabajas mediante una agencia de viajes, con un agente de viajes, no aceptes, por supuesto, promociones y cosas maravillosas de personas que no sean tu agente de viajes. O sea, el trabajo de tu agente de viajes es precisamente comunicarte todas estas novedades. Y si te llega algún correo o alguna llamada diciendo que son de la línea de cruceros, tú dile, muchas gracias, me voy a comunicar con mi agente de viajes, que es la persona que me está gestionando mi reserva. Entonces ahí tú te comunicas y le dices, hola, oye, Esteban, me llamaron de tal lugar diciéndome tal cosa, quería validar si eso era cierto. Entonces ahí, pues, tu agente de viajes, la persona con la que estés trabajando, pues tendrá que confirmar con la línea de cruceros si efectivamente se trataba de algo genuino y que te lo pueden ofrecer en ese momento o se trataba de una posible estafa. Así que mucha atención en general de cualquier lugar que me estés escuchando porque los estafadores están en todos lados. El Odyssey of the Seas, un barco de cruceros de Royal Caribbean, desempeñó un papel crucial en el rescate de 77 migrantes. La operación de rescate tuvo lugar la noche de lunes al martes después de que la Guardia Costera Griega pidiera al barco que ayudara en el esfuerzo. El crucero desvió su curso programado para ayudar a los migrantes, quienes estaban varados en un velero. Utilizando un bote salvavidas y una embarcación piloto, la tripulación del barco logró llevar a los 77 individuos a salvo. No se ha revelado la nacionalidad de los migrantes, pero la operación exitosa destaca los esfuerzos humanitarios emprendidos por las líneas de cruceros en situaciones de emergencia. Royal Caribbean ha anunciado que su barco de cruceros, Alure of the Seas, se someterá a extensas renovaciones durante un periodo de dique seco en febrero del próximo año. El barco, que ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido el de Mejor Barco de Cruceros por los miembros de CruiseLine.com, recibirá más de 100 millones de dólares en mejoras. Las renovaciones planificadas incluyen la adición de nuevos toboganes acuáticos, restaurantes, actividades y 14 otras mejoras destinadas a elevar la experiencia a bordo para los pasajeros. Estas mejoras forman parte del compromiso continuo de Royal Caribbean de mantener la reputación de su flota por la innovación y la excelencia. En los últimos días, ha habido tres incidentes separados en los que personas cayeron al agua desde cruceros. El primer incidente involucró a un hombre de 30 años de Taiwán que era pasajero en el Norwegian Spirit. El trágico evento ocurrió el jueves y, aunque el cuerpo del hombre fue recuperado dentro de una hora, no sobrevivió. El segundo incidente ocurrió en el Carnival Dream, donde se reportó la desaparición de una tripulante después de no presentarse a trabajar el viernes por la mañana. El barco estaba en ruta de Cozumel, México, de regreso a Galveston, Texas. A pesar de los esfuerzos, se presume que está desaparecida en el mar. El tercer incidente involucró a un pasajero británico en el Royal Caribbean Explorer of the Seas, que cayó al agua temprano el viernes por la mañana mientras el barco navegaba entre puertos croatas en el mar Adriático. Se lanzó una búsqueda, pero finalmente fue infructuosa y no se encontró al individuo. Estos incidentes han traído un ambiente sombrío a la comunidad de cruceros, con pensamientos y oraciones para las familias afectadas. Definitivamente este es el tipo de noticias que no gusta compartir, pero hay una obligación moral, en mi opinión, de hacerlo. ¿A qué me refiero? A que estas cosas están sucediendo, las comente o no las comente yo aquí en el canal. Te las cuente o no te las cuente, están pasando. Y si lo buscas en internet, lo vas a encontrar seguramente. Entonces creo que tengo la responsabilidad contigo y con la comunidad de cruceros inteligentes de contarte estas cosas, para que sepas que esto puede suceder. Pero no sucede por error o negligencia de parte de las líneas de cruceros. Caerse por la borda de un barco no es ninguna casualidad. Como te darás cuenta, si es que todavía no has viajado en crucero y lo vas a hacer por primera vez, te darás cuenta de que no es fácil. Y las personas que ya han viajado saben que no es fácil. Entonces por lo general son personas que están tomando la decisión de hacerlo. Y bueno, tendrán sus motivos, tendrán sus razones. No lo sé, no quiero especular en esos temas porque pienso que son muy delicados. Pero sí te quiero decir con certeza de que no es casualidad. No es un accidente común y corriente que sucede cuando uno navega en crucero. Entonces esto te lo cuento también para que sepas de que te puede suceder durante tu crucero. No digo que a ti, sino que puede suceder mientras tú estás navegando de que alguien cae al agua. Y van a haber medidas como desvíos de la ruta, van a haber pues modificaciones a lo mejor en cuanto al itinerario, cosas así, ¿no? Y sobre todo también pues que estés atento, atenta a los tuyos. Porque no sabemos las batallas internas de cada individuo. Y he leído y he reportado aquí muchos casos de jóvenes, adultos, hombres y mujeres, por igual, que toman la decisión y van al crucero prácticamente a lanzarse. Entonces eso habla posiblemente de algún tema mental que no esté en orden, ¿verdad? Entonces que tengas mucho cuidado y que por supuesto siempre estemos pendientes de la salud mental y en general de nuestra integridad física cuando hagamos este tipo de viajes porque no vaya a ser que en su negatividad, en su momento de caída, de depresión, alguna persona pues vea eso como una salida. Así que como te digo, no es una noticia bonita de compartir, pero ten presente que esto sucede. Y seguramente no te lo imaginabas, pues espero que luego de escuchar esto tengas claro que sucede y que, bueno, puedas tomar algún tipo de medida preventiva y que no tengamos que lamentar ningún caso que te suceda a ti, ¿no? El Icon of the Seas de Royal Caribbean fue desviado para evitar un sistema de tormentas en desarrollo en el Caribe Oriental. El crucero, que estaba programado para realizarse desde el 10 de agosto al 17, estaba originalmente destinado a visitar varios destinos en el Caribe Oriental. Sin embargo, debido a la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas, el itinerario fue modificado para incluir paradas en el Caribe Occidental. El itinerario revisado incluye visitas a Cozumel en México, Rodatán en Honduras y Costa Maya en México. A pesar de los cambios, el barco aún hará una parada en Perfect Day at Coco Cay en las Bahamas el 16 de agosto, con horas extendidas planeadas en este popular destino. El desvío se realizó para garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros y la tripulación, al mismo tiempo que se ofrece una experiencia de crucero agradable. Un trágico incidente ocurrió el 9 de agosto a bordo del Carnival Dream cuando se reportó la desaparición de un miembro de la tripulación después de caer por la borda alrededor de las 2 y 30 de la madrugada. El incidente ocurrió a unas 82 millas náuticas al noroeste de Río Lagarto, México, mientras el barco se dirigía de Cozumel a Galveston, Texas, concluyendo un crucero de 6 noches por el Caribe Occidental. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda realizados tanto por la Guardia Costera de Estados Unidos como por la de México, el miembro de la tripulación desaparecido no ha sido encontrado. El Carnival Dream continuó su viaje y llegó a Galveston el 10 de agosto, según lo programado. Después de desembarcar a los pasajeros, el barco partió ese mismo día para su próximo viaje programado, un crucero de 8 días por el Caribe Oriental. El incidente ha sido un recordatorio sombrío de los riesgos asociados con la vida en el mar y la búsqueda del miembro de la tripulación desaparecido continúa. Bueno, aquí estamos definitivamente profundizando en uno de los trágicos incidentes que nos ha tocado reportar en esta sesión de noticias. Pero, como te decía antes, estas cosas suceden, lamentablemente suceden más de lo que nos gustaría realmente reconocer, pero en el gran contexto de las cosas tampoco es que suceden a cada rato, tampoco es algo que sucede en cada navegación que existe, ¿no? Pero, lógicamente, cuando sucede, se reportan, precisamente para conocimiento tuyo, conocimiento de la comunidad, de que estos incidentes suceden, no existen. Y que, lógicamente, hay esfuerzos coordinados con la Guardia Costera de los Estados Unidos, con la Guardia Costera de México o con la Guardia Costera de cualquier país donde pudiera estar sucediendo esto de aquí para tratar de recuperar a dicha persona, ¿no? Pero, como te imaginarás, la situación se vuelve bastante complicada porque, dependiendo de dónde suceda, pues, imagínate estar en mar abierto y lo que eso significaría encontrar a una persona, es una, como se dice, encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, simplemente tener presente que estas cosas suceden, cuidar a los nuestros siempre, cuidarte a ti mismo, a ti misma y seguir tratando, tratar de seguir disfrutando de este estilo de vida de vacaciones en cruceros que, a pesar de estas cositas, realmente se pasa una experiencia increíble. Yo sé que no es el tono de la noticia que estamos manejando, pero quiero recordártelo porque suceden estas cosas, pero también suceden muchísimas cosas buenas y es mi trabajo reportarte lo bueno y lo malo para que haya un equilibrio, un equilibrio y no vayas a pensar que todo es perfecto porque no, no lo es y no pretendamos que lo va a ser, nunca lo va a ser. Este tipo de cosas no se van a poder erradicar completamente, pero si se puede tratar de disminuir y eso es lo que yo trato de generar al compartirte estas noticias y por supuesto que cada vez sucedan menos de estas cosas porque mientras más conscientes somos de que estas cosas suceden, tengo la expectativa, tengo la esperanza de que menos sucedan, ¿verdad? O sea, como sabemos que pasa, entonces podemos reducir la cantidad de veces que pasa. Así que espero que esta información te haya sido súper útil y si quieres más información sobre viajes en crucero, te invito a que veas este video.